Muy buenas tardes para todos y todas. En nombre de la Universidad de Magdalena les damos la bienvenida a la Cátedra Abierta Rafael Celedón para la presentación del informe Hay Futuros y Hay Verdad de la Comisión de la Verdad, evento que hace parte de las jornadas de difusión y apropiación del informe final de la Comisión. Es muy importante recordar que la Comisión de la Verdad es un mecanismo transitorio y de carácter extrajudicial que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. En esta ocasión la Comisión dará a conocer los principales hallazgos y recomendaciones para la no repetición derivados de la investigación que desarrolló durante su mandato de más de tres años. De igual manera tendremos la presentación del Comité de Seguimiento y Monitoreo, instancia que estará a cargo del seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones para la no repetición que deja la Comisión de la Verdad. Queremos recordarles que la Cátedra Abierta Rafael Celedón es un programa de extensión académica escrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater, concebido como una estrategia de participación y socialización del conocimiento para generar procesos de formación integral, articular el pensamiento y la acción universitaria en forma efectiva con el entorno. Saludamos en la tarde de hoy al Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad de Magdalena, a la licenciada Magíster Ivén Donnie Gairazo, vicerectora encargada de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater, al Dr. Francisco de Rose, presidente de la Comisión de la Verdad, a la comunicadora social magíster Marta Ruiz, comisionada de la Verdad, al politólogo Marco Romero, integrante del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, al psicólogo Antonio José Madariaga Reales, asesor político de la Presidencia de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y secretario técnico del Comité de Seguimiento y Monitoreo. Hacemos extensivo este saludo a los invitados especiales, a vicerectores, decanos, directores de programa y comunidad académica en general que nos acompañan, asimismo a los medios de comunicación que aceptaron la invitación y a todos los que se conectan a través de las plataformas digitales como el canal de Facebook Live de la Universidad del Magdalena. En el marco protocolario de este evento se realizará la entrega simbólica del informe final de la Comisión de la Verdad por parte del doctor Francisco de Rous, presidente de la Comisión de la Verdad, al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Para esa entrega simbólica invito a pasar el crédito al doctor Francisco de Rous y al rector Pablo Vera Salazar. Doctor Pablo Vera, con un sentimiento muy hondo de confianza en ustedes, la Universidad del Magdalena, que cantan en el himno Ser la Antorcha Luminosa del Caribe, queremos entregarles el libro de los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Convencidos que al recibirlo, ustedes aquí en la universidad profundizarán y abrirán a la conversación y al debate estas invitaciones a que construyamos un país en paz, futuro, pasado en la verdad. Le damos paso a las palabras a cargo del rector Pablo Vera Salazar. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, padre, a la Comisión por esa entrega simbólica que nos compromete muchísimo más, no con el informe ni sus hallazgos, sino con la construcción de una sociedad más igualitaria que alcance el ideal de la paz. Saludarlo, por supuesto, padre, bienvenido a la Universidad del Magdalena, a la comisionada Marta Ruiz, también bienvenida, a Antonio Madarriaga, al profe Marco Romero, desde hace muchos años estuve en un congreso de universidades por la paz que hicimos aquí hace mucho más de 20 años, a los vicerrectores, decanos, directivos, docentes, a nuestro grupo de staff, los estudiantes de Televisión y Turismo que nos están atendiendo, a quienes tuvieron que irse al auditorio adicional a vernos via streaming porque viernes a las 2 de la tarde del informe de la Comisión de la Verdad cualquiera pensaría que en Santa Marta no estaría el auditorio adicional y lo está. Así que tienen muy buena audiencia, padre, de verdad que los felicito por ese jalón de público que tiene porque nos preocupaba enormemente que de pronto no tuviese la acogida, pero de verdad que estoy muy gratamente sorprendido. Quiero referirme precisamente a ese acto simbólico, empezar por ahí, cuál es el compromiso de la Universidad, no la de Magdalena sino en general de la Universidad Pública, con la construcción de una sociedad más igualitaria para la paz. La verdad del tiempo de posverdad es difícil y hay verdades que son incómodas y más allá de los matices o no que pueda tener el informe de los complementos y las aclaraciones o de las contradicciones sanas que deben generarse y que son propias precisamente del ambiente educativo, no solamente de la Universidad sino también de la educación en su conjunto. Precisamente la educación tiene que enseñarnos a debatir en torno a la verdad, pero decía Emanuel Cabrere que el enemigo de la verdad no es la mentira, son las certezas basadas o fundamentadas en el fanatismo. Creo que hay que despojarse de todo tipo de fanatismo y entender que en el país hay unas causas estructurales que originaron un conflicto complejo, difícil. La Universidad participó en el marco del convenio de cooperación que tuvimos con platicantes trabajando con audiovisuales, propiciando espacios de encuentro para las víctimas. La Universidad como comunidad universitaria fue víctima porque profesores, estudiantes, líderes estudiantiles fueron asesinados como lo fueron en muchas universidades de Colombia y es una verdad que está ahí, que es una realidad y que no debemos aproximarnos a ello con el ánimo ni retaliatorio, ni de señalar, ni de estigmatizar, sino de entender y comprender para no volver a repetir. Y la Universidad tiene que encaminarse en ese sentido. Y la Universidad tiene que ir mucho más allá de pretender que solamente abrimos las oportunidades de la educación a unos pocos jóvenes y tiene que volverse la educación superior un derecho fundamental, no para los jóvenes, sino para toda la sociedad. El cambio de paradigma de una educación de élite, de esa universidad medieval encerrada en sí misma, donde solo podían llegar unos pocos, tiene que ser una universidad para todos y todas y una educación no para toda la vida, sino a lo largo de la vida. Ahorita mismo en el otro auditorio había un espacio de madres en un proyecto de cooperación internacional de emprendimiento para madres, cabeza de familia. Hoy tenemos 100 mujeres, madres comunitarias, haciendo su proceso de profesionalización en atención integral a primera infancia. Y empezamos un programa de evaluación de bachillerato para mujeres de comunidades de pescadores que no pueden acceder a la educación superior porque no son ni siquiera bachilleros. Y un país donde todavía un alto porcentaje de los jóvenes o de las personas mayores no tiene educación digna y de calidad, pues no es un país que no puede construir la paz. Evidentemente, más allá de los debates que hay o no, mientras existan condiciones de desigualdad extremas, falta de oportunidades, falta de inserción efectiva de la comunidad y respeto a la diversidad, a los ecosistemas, pues es muy difícil construir la paz. Y quien considere que esas no son causas objetivas que pueden generar nuevos conflictos, pues de verdad que podemos diferir o no, pero es la realidad. Y la realidad es terca. Construir precisamente esas oportunidades para todos y todas significa tener también para la universidad, y nos hemos cuestionado mucho, un modelo educativo descolonizado, un modelo de universidad propio, que responda a nuestras especificidades, que responda a un diálogo intercultural donde se reconozca que evidentemente hay un pensamiento científico, pero también hay unos saberes tradicionales que pueden coexistir. Decía el difunto Cayetano que existía un punto de intercesión que es el espacio intercultural y ese espacio epistemológico donde nos encontremos el saber científico con el saber tradicional. En la Universidad del Matarén estamos en esa lucha y en esa búsqueda. Sabemos que las verdades a veces duelen, son incómodas. Hay una historia que muchos seguramente habrán escuchado de niños, y es de esas famosas historias cuando las virtudes y los defectos andaban por el mundo antes de que nosotros estuviésemos, y cuentan una de esas historias que alguna vez se tropezó la verdad con la mentira, y la mentira la saludó de forma muy sugerente y elopuente como toda mentira, y le digo, ¡qué buen día! Y la mentira, la verdad, se sobrepuso un momento, miró él al cielo, vio que estaba despejado, no había nubes, y digo, tiene razón, ¡qué buen día! Y luego le digo, mira, ¡qué rique se ve el lago! ¡Mire el agua como se ve fresca! ¡Tócala! La verdad, igual dudó y de todas maneras se acerpa al lago, lo miró y vio lo transparente del agua, la tocó y dijo, ¡sí, está muy agradable! ¡Tiene razón! ¡Qué lago tan agradable! Y la mentira le dijo, ¿por qué no nos bañamos? Pero para hacerlo de forma más emocionante, hagámoslo sin ropa, desnudos. Y la verdad que ella había confiado precisamente, porque parte del encanto de la mentira es llenar, y es ganarse la confianza rápidamente, se sumergió en el agua. Y rápidamente cuando estaba en el agua, la mentira salió y tomó la ropa de la verdad, y salió viviendo con ella. La mentira se murió de vergüenza, y no quiso ni se atrevió a ponerse la ropa de la mentira. Desde entonces anda desnuda por el mundo, y por eso a los hombres nos atraen las mentiras disfrazadas de verdad, y nos organizamos ante la presencia de la verdad desnuda. Yo creo que esta verdad no está desnuda, está llena de esperanza, de esperanza de reconciliación, de reconstruirnos y volver a encontrarnos. En la universidad yo sueño que estén en sus aulas, como de hecho ya lo están, los policías que entran con su uniforme estudiante a formarse soñando con un futuro mejor, los desmovilizados de los paramilitares, los desmovilizados de la guerrilla, construyendo de verdad una sociedad diversa. No importa, si no superamos las condiciones de exclusión habrá nuevas violencias, tal vez menos elaboradas en fundamentaciones políticas o ideológicas, pero tenemos que superar las condiciones de atraso histórico que han generado esas desigualdades estructurales en Colombia. La universidad pública tiene ese compromiso y tiene que desconfinarse. En COVID nos confinamos todos, pero la universidad muchas veces ha estado confinada, encerrada en el salón de clases. Hay que salir al territorio, hay que sacar la ciencia de los laboratorios, hay que sacar la ciencia solamente de las revistas especializadas, de los libros. Y ese es el reclamo que hace Colombia hoy y los sectores excluidos a todas las instituciones, incluyendo la universidad colombiana. Padre, mi reconocimiento al esfuerzo que han hecho. Sé que seguramente hay críticas porque ningún trabajo está inacabado. Y por supuesto, como está claro y como lo dice la historia, muchas veces las verdades incomodan por su desnudez, por lo crudas y duras que son. Pero no quedemos en eso, quedémonos en la esperanza que nos da la verdad o las verdades. Porque como bien dice, si hay verdad o verdades, habrá futuro. Muchas gracias por su trabajo a usted y a todos los comisionados. Muchas gracias por asistir esta tarde al informe. Bienvenidos a la Universidad del Bacarillo. Con estas palabras del doctor Pablo Vera Salazar, daremos paso a la intervención del doctor Francisco de Rous, presidente de la Comisión de la Verdad, quien hará la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, a quienes... Y nos permitimos presentarlo a continuación. Es sacerdote, es provincial, jesuita, filósofo y economista, fundador del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, del primer laboratorio de paz de Colombia. Actual presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es doctor en Economía de la Universidad de París Sorbona. Es doctor honoris causa del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Es reconocido ampliamente por su trabajo hacia la construcción de paz, la reconciliación y la dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano. Ha sido mediador de varios espacios en los que ha logrado sentar en una misma mesa antiguos enemigos de guerras. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estudiantes y profesores de la Universidad de la Andalina, gracias por estar aquí, gracias por recibirnos a compartir con ustedes lo que en cuatro años de trabajo, de mucha dedicación, al lado de las víctimas hemos procurado trabajar para visitarle a Colombia. Gracias, rector Pablo Vera, por recibirnos. Gracias por sus palabras y lo mismo a la vice-rectora, y a todo el cuerpo político y de profesores de colegio. Nosotros traemos un mensaje de esperanza, justamente el rector terminaba defendiéndose a eso, y un mensaje de confianza, de que somos capaces de construir nuestros sueños aquí en Colombia y convencidos de la importancia de la universidad en esto, y de que vamos a ser capaces justamente con la juventud de Colombia. Ustedes, los jóvenes, van a hacerlo. Traemos un mensaje de confianza, por eso decimos en las palabras de la Comisión, hay futuro. Pero es un mensaje que se basa en la verdad que hemos encontrado, y por eso decimos, hay futuro si hay verdad. Una verdad es que queremos invitarles a que busquemos juntos, nosotros presentamos lo que hemos encontrado, e invitamos a que ustedes enriquezcan, discutan, complementen, esas cosas que tratamos de expresar, pero nunca, nunca, nunca dejar de lado la profundidad del sufrimiento de Colombia en esto que ha sido una verdadera tragedia, una Colombia herida, profundamente herida, y nosotros construimos a partir de allí. Hemos recorrido este país por todas partes después de haber hecho 28 casas de la verdad en distintos sitios de Colombia, en los más profundos. Hago un paréntesis para decir, porque esta esposa se ha vivido como de mucho recibido antes de empezar la denuncia o el testimonio sobre el crimen que hubo aquí en la Universidad en el 2001 y 2002. No vamos a profundizar eso ahora, es un tema, entre otras, de justicia, nosotros no somos un ente judicial, pero le vamos a poner toda atención para que tenga su conducta a través de la formación especial para la paz. Yo me comprometo a hablar con el presidente de la JEP sobre eso, pero lo digo a propósito de que estamos hablando a fondo sobre el dolor de las víctimas y las profundas heridas que hay en Colombia por el dolor de las víctimas por todas partes. Quisiera detenerme en esto un momento porque, como les decía, estuvimos en los territorios del país por todas partes, hemos escuchado a toda clase de víctimas de todas las clases sociales, de todas las diferentes etnias, de las diferentes edades, de los diferentes géneros, de las diferentes culturas. Lo hemos hecho en 24 países distintos donde está la Colombia exiliada, la Colombia en el exilio, en sufrimientos muy profundos y por eso con ACNUR de Naciones Unidas pudimos establecer que más de un millón de personas se opueron en Colombia porque esto no era casa para ellos y si se quedaban aquí los podían matar. Y ahí hay jueces que tuvieron que irse porque habían actuado en justicia, sindicalistas, profesores de universidad, personas que fueron de la Unión Patriótica y vieron morir a sus compañeros y se fueron, políticos liberales y conservadores, exmilitares, líderes mujeres, indígenas, campesinos, esa es la Colombia en el exilio. Pero todo eso es para decirles algo que quisiera invitar a que lo comprendiéramos por un momento. Ustedes tienen conciencia de lo que significa el cuerpo, todos lo sentimos en nosotros mismos, tu cuerpo, tu cuerpo, que funciona perfectamente mientras estás sano, pero donde hay alguno de los miembros de tu cuerpo que está golpeado, que está roto, e inmediatamente lo puedes. Si tú te quiebras un brazo viniendo a la universidad, olvídate que no sigues hacia la universidad porque no resistes estar así. Si te quemas una mano, cuando vas a una fiesta de familia, tú no puedes asistir a la fiesta de familia y tu gente tiene que comprender que estás mal. Si tienes cualquier otra cosa que afecte tu cuerpo, incluso son cosas muy pequeñas. Una uña enterrada en un pie y tú eres un deprotista y se acabó la posibilidad de trotar ese día a los que les gusta trotar, porque el cuerpo inmediatamente todo lo siente. Bueno, nosotros, y los que tienen aquí tradiciones cristianas entenderán esto mejor porque lo han oído en la Biblia, nosotros somos un cuerpo como nación, una comunidad humana es un cuerpo y así se puede entender o únicamente así se puede entender, si no, no es comunidad y Colombia es una comunidad. La gente del Pacífico, la gente de Arauca, la gente de la Unilogía, la gente de Medellín y de Cali son partes, somos una sola nación, somos todos ciudadanos de una sola nación, pero miren qué pasa con este cuerpo. Es un cuerpo que tiene el rostro quemado en Machuca, que tiene los brazos parecidos en el Chucó, que tiene la columna vertebral completamente deshecha en el Catatumbo, que tiene las piernas fracturadas en el Sumapaz, que tiene la vagina reventada por una estaca de tierra alta, que tiene el cerebro roto en la guina, que tiene nuestra espiritualidad tan rica devastada en los indígenas de Littur, de Bavopés. Ese es el cuerpo nuestro, esa es la realidad de lo que nosotros encontramos. Quisiéramos invitarles a todos a que comprendiéramos lo que eso significa para nosotros como nación. Todo ese dolor es de nosotros y la comunidad internacional los mira a nosotros con sorpresa. ¿cómo es posible que hayamos llegado a estos niveles tan brutales de sufrimiento? La unidad del registro único de víctimas, por lo que se llama también la unidad de víctimas del Estado. En las últimas cifras habrá de 9.750.000 víctimas en el conflicto. Ahora que los militares nos han entregado el número de sus víctimas que han empezado a reconocer que son también ellos víctimas, esa cifra pasa por encima de los 10 millones. Es la realidad de nosotros en Colombia. Pero piensen en esto solamente. Los militares además nos entregaron las cifras de los jóvenes muchachos militares, soldados campesinos y unos otros muchachos que murieron en la guerra. En la guerra no mueren los generales, en la guerra mueren la muchachada que se va a la confrontación. 48.000 muchachos de Colombia murieron entre el ejército y la policía, la fuerza aérea y la fuerza naval. 48.000. Aquí tú la cifra es 48.000 y unos pocos más. Pero los guerrilleros que murieron y los paramilitares que murieron son por lo menos otro tanto. Nosotros estamos a la vista de por lo menos 100.000 jóvenes de Colombia muertos en una guerra estúpida, en una guerra inútil que no sirvió absolutamente para nada. Estoy seguro que Marta nos va a abundar sobre eso. Ella que ha hecho el relato histórico de la comisión y donde cuando yo estaba en la cordillera de San Lucas me estuve 14 años en el Mandarera Medio y me tocó encontrarme con muchachos sobrevivientes de esas batallas. lo que le decían a uno de los muchachos era yo francamente no sabía por qué estaba corriendo. Lo único que sabía es que una vez que uno entra al combate tiene que matarlos y no lo matan. A eso nos dimos nosotros metidos en una forma durísima. Pero hay una cosa que es más grave. Entonces estoy hablando de los que murieron en combates inútiles pero por cada persona que murió en combates inútiles hubo entre 8 o 9 civiles que murieron. Mucho más muchísimo más fueron los civiles que murieron en esto que no tenían armas que no tenían nada que ver con los combates y que sin embargo en esta realidad de Colombia murieron los que murieron en las masacres los que murieron en los desplazamientos masivos los que murieron por las minas antipersonas los que murieron porque fueron desaparecidos los que murieron porque fueron falsos positivos muchísimo más hasta que por eso decimos que en Colombia no hubo una guerra civil sino que hubo una guerra contra los civiles ustedes lo vivieron en las universidades aquí en el Caribe y estas son las cosas que nosotros quisiéramos invitar en ese esfuerzo de comprensión de lo que nos pasó a que realmente comprendiéramos y que nos diéramos cuenta que esta realidad tan brutal es parte de nuestra identidad de colombianos es muy importante tomarlo nosotros tenemos cosas muy bellas en nuestra identidad ustedes que han estado muchos de ustedes en el extranjero seguramente los profesores muchos de los jóvenes porque ahora los jóvenes viajan mucho la gente se maravilla de la inteligencia de los colombianos de la creatividad de los colombianos de esa riqueza quizás por las mezclas que tenemos nosotros étnicas de la capacidad inmensa del pueblo colombiano eso es nuestra identidad nuestra identidad es nuestra riqueza étnica justamente más de 100 étnias indígenas distintas más de 35 lenguas distintas vivas en Colombia la belleza y la fortaleza de nuestro pueblo afro de nuestras multitudes negras que son tan generosas tan creativas las mujeres la capacidad de nuestros campesinos las distintas culturas que nosotros aquí tenemos al lado del vallenato que ustedes viven continuamente tenemos la salsa y tenemos el mapalé y tenemos la guavina chiquinquereña y tenemos la guavina santanderiana y el bambuco y el pasillo y y y y y todos esos músicas y bailes la llorura colombiana de los llanos en fin ustedes conocen eso eso es parte de nuestra identidad y tenemos pero aquí hay una cosa que nosotros tenemos que reconocer que también es parte de nuestra identidad este infierno por el que hemos pasado y la comisión va a ser muy insistente en que esto se acepta porque si no no podemos construir este país ustedes lo saben personalmente mientras uno no hace que su propia historia personal con todo lo que le ha pasado en su historia la verdad de uno mismo mientras uno se quite el miedo de que los demás sepan quién soy yo cuáles son mis aciertos y cuáles son mis errores yo no asumo eso yo no puedo seguir adelante ni construir nada uno tiene que ser alguien que construya sobre la verdad de uno mismo los alemanes que nos han acompañado muchísimo en este proceso de la comisión nos enseñaron nos enseñaron algo que realmente nos llegó muy a fondo a todos nosotros Alemania ustedes recuerdan las atrocidades de Alemania en la segunda guerra mundial con Hitler y con el nacional socialismo Alemania tenía vergüenza los alemanes tenían vergüenza después de lo que les pasó y después de que perdieron la guerra de volver a fijarse que era realmente lo que les había ocurrido y durante 35 años estuvieron en silencio hasta que los jóvenes como ustedes comenzaron a preguntarle a los mayores pero profesor o a su papá o al abuelo usted de dónde estaba en la guerra y Alemania comenzó a decirse la verdad y se encontró que ellos los alemanes que son tan orgullosos por su pasado cultural la patria de Beethoven la patria de Luther la patria de Bach la patria de Kant la patria de Hegel la patria extraordinaria del romanticismo y de la filosofía alemana ellos ellos mismos eran los que habían quemado en hornos de gas a más de 6 millones de judíos la mayoría mujeres y niños la inmensa mayoría ciudadanos alemanes ellos eran los que habían cogido 20 millones de muchachos alemanes desde los 15 años en que hasta Chichwe en la última parte de la guerra los habían armado y los habían lanzado a matar a otros muchachos en el resto de Europa y en el mundo y Alemania se dio cuenta de eso y hay un momento en que Alemania reconoce nosotros los de la cultura alemana de estas cosas grandes de nuestra identidad nosotros somos los que fumigamos a los judíos nosotros somos los que matamos a una gran cantidad de gente en Europa nosotros lo hicimos y eso es parte de nuestra identidad como alemanes y eso en lugar de destruir la reputación de Alemania en lugar de desbaratarlos el hecho de haber tenido ese gesto de honestidad ante el mundo de sinceridad con ellos mismos acrecentó el reconocimiento que el mundo tiene sobre Alemania tanto así que Alemania que estaba dividida recuerden el muro de Berlín se pudo unificar después de eso que Alemania se convirtió en el líder de la Unión Europea y la ciudad la nación realmente que inspira a Europa en este momento y ellos nos decían los alemanes que bueno que ustedes vayan empezando 35 años para mirar la verdad de lo que les pasó y comprender que su identidad tiene todas estas cosas juntas y nosotros si queremos invitarles a ustedes como universidad a que se tomen esto porque este es un esfuerzo que requiere la cercanía de todas las disciplinas voy a explicar por qué pero tenemos que asumirnos como somos los colombianos mientras tengamos negacionismo mientras queramos no es de miedo mirarnos en lo que somos es imposible que podamos construir las maravillas y la maravilla del futuro que puede tener Colombia este es el desafío que nosotros traemos muy profundamente sentido porque claro en nosotros resuena el sentimiento el grito de las víctimas se nos encomendó como ustedes saben el esclarecimiento de la verdad realmente no nos llamamos la comisión de la verdad sino una comisión el esclarecimiento es un proceso que nunca acaba pónganse en este camino de esclarecer realmente que fue lo que pasó y que fue lo primero que hicimos pues partir de la primera verdad que no tiene discusión que no necesita estudios universitarios que necesita solamente el coraje de acercarse a la gente y fue ir y ponernos al lado de las víctimas y recibir no solamente el relato sino también el sentimiento la emoción el sufrimiento de las víctimas en lo que ha pasado entre nosotros eso era lo primero que había que hacer y entonces conocer lo que pasó en estas grandes masacres escuchar por ejemplo de las víctimas lo que fue la masacre del Salado más de 100 personas como las familias vieron las mamás y los niños vieron delante de ellos como degollaban a sus esposos o a sus hermanos mayores delante de todos ellos allí en la iglesia del Salado escuchar a la gente de Bojayá con aquella ese cilindro que tiró la fara en la batalla con los paramilitares cayó sobre la iglesia mata a 87 personas la mayor parte son niños la masacre de Barranca Bermeja entre otras en la parroquia de nosotros los jesuitas en Barranca Bermeja donde un día era la fiesta de la madre llegan ese día y matan ahí en el barrio del Jampín a 7 muchachos y se llevaron a 25 que nunca más los volvimos a encontrar la masacre de la cabarra 120 personas asesinadas por Mancuso bueno hemos estado sintiendo lo que es el secuestro la comisión ha encontrado que los secuestros fueron más de 50 mil pero nos hemos acercado al sufrimiento del secuestro de la iglesia de la María en Cali que estaban en una celebración religiosa y se los llevaron a todos el secuestro de kilómetro 18 en Cali igualmente el secuestro de los miembros de la asamblea departamental del Valle del Cauca se los llevaron a todos y la semana que se suponía que los iban a entregar los mataron a todos con la excepción de uno solo de ellos y el dolor de las familias ante esa realidad 4 mil masacres la mayor parte las hicieron los paramilitares ustedes conocen aquí en este territorio lo que fue el paramilitarismo pero lo que quiero decir es nosotros venimos con esa verdad en primer lugar que no tiene discusión el enorme sufrimiento de la gente de lo que nos ha pasado en Colombia por todas partes y estoy seguro que todos los que estamos aquí en una u otra forma hemos resonado con esos dolores en la familia o en los amigos o en el cual con el caustro en la universidad pero allí no termina el trabajo de la comisión lo primero que hacemos es recoger ese dolor porque si no no vale ninguna literatura ni ningún análisis y trata debilito personalmente porque si no no se comprende pero luego viene la pregunta posterior ¿verdad? esta mañana que estábamos nosotros reunidos en el teatro grande que hay aquí en la exactamente yo les contaba un caso que a mi me impresiona mucho para poderles explicar un día en una vereda en Antioquia en estos caminos de nosotros en la comisión llegamos donde una campesina que vivía sola estuvimos conversando con ella un poco buscando lo que había pasado en el territorio porque nos habían dicho del sufrimiento de esa vereda y de pronto ella nos dice después de un rato nos dice ustedes vieron el cuartico que queda aquí al lado del rancho efectivamente uno de esos cuarticos en que los campesinos guardan las herramientas si vimos un cuarto destruido y dice si es que cuando yo sentí la explosión yo inmediatamente pensé en mi niño de 8 años y efectivamente salí el niño no estaba y el cuarto estaba incendiado tuve que esperar a que se calmara a que se enfriara suficientemente para poder entrar e inmediatamente entendí que ese era mi niño y tuve que traer un platón e ir raspando de las paredes los pedazos de mi niño para juntarlo todo en el platón y dice eso la mujer fíjense lo que está diciendo la mujer nos está mostrando con su dolor y con datos una verdad ¿no es cierto? ¿no es cierto? y sin embargo la mujer me dice y yo quiero que me digan la verdad yo quiero que me digan quién dejó esa granada aquí en el patio de mi casa yo quiero que me digan por qué vinieron a traer la guerra en esta vereda que no conocía nada de la guerra yo quiero que me digan si eran intereses políticos los que nos movían yo quiero que me digan si eran intereses económicos que nos querían quitar el territorio y eso la comisión de la verdad tiene que entrar hasta allá más allá del dolor fíjese la mujer dice yo quiero que me digan la verdad y entonces nosotros empezamos a trabajar y damos como lugar los tomos de la comisión y el libro de hallazgos y recomendaciones a que se va a referir Marta después de que yo les cuente esto porque es una explicación compleja aquí no hubo paramilitares simplemente porque hubo unos señores que de pronto cogieron unos fusiles y salieron a matar gente no no con eso había políticos mezclados había narcotráfico mezclado había gente del ejército y de la policía mezclados o las cosas tan tremendas como lo que nos pasó con los falsos positivos ¿verdad? ¿cómo fue posible que se llevaran muchachos muchachos aquí en la costa eso se vivió muy profundamente inocentes para un montaje que fue todo falso todo falso por eso se llaman falsos positivos fue falso el empleo que les ofrecieron para llevárselos fue falso el combate que inventaron que había muerto en combate fue falso que ellos fueran terroristas porque resultó que ninguno de ellos tenía que ver con la guerra los mataron y los vistieron después de guerrilleros y los presentaron como terroristas dados debajo de un combate todas estas cosas nos pasaron pudiera pasar a presentarles las recomendaciones pero no lo voy a hacer para dejarles esa tarea a Marta porque quiero simplemente invitarlos a que comprendamos cuál es el sentido de lo que la Comisión de la Verdad está haciendo de lo que una Comisión de la Verdad hace porque es que aquí está en juego quiénes somos nosotros como colombianos muchas veces nosotros nos hemos preguntado dónde estábamos nosotros en el año 2000 2001 2002 2003 cuando hubo 4000 masacres en Colombia cuando nosotros prendíamos el televisor y lo primero que aparecía era la masacre o aparecía el asesinato selectivo o aparecía el secuestro de ese día y por qué nosotros no reaccionamos en serio como seres humanos para decir eso que está pasando es conmigo yo no el cuerpo yo no puedo continuar si esto no para por qué nosotros lo dejamos pasar y dónde estaban nuestros gobernantes por qué le tuvimos que preguntar a los presidentes que vinieron a la Comisión presidente pero dónde estaba usted gobernando este país durante su gobierno hubo un millón y medio de víctimas dónde estaba usted dónde estaban los congresistas dónde estaban los líderes espirituales de este país son preguntas que nos tocan a nosotros miren en la comunidad internacional a veces le preguntan a uno pero pero ustedes son humanos los colombianos si fueran humanos si fueran humanos no hubieran permitido que pasara eso que ha pasado entre ustedes con todo lo que nos admiran y quizás también por todo lo que nos admiran cuando nos ven reaccionando ahora y diciendo esto es intolerable esto nunca más va a volver a pasar en Colombia y por eso me detengo simplemente en uno de los elementos de nuestras recomendaciones y es invitarles a que colaboremos todos a construir una transformación ética en el país ética y queremos invitar a que construyamos una ética esto tiene que ser una discusión colectiva muy profunda pero que construyamos una ética basada en el principio de la dignidad humana y quiero explicar por qué yo creo que la mayoría de los que estamos aquí como nos pasa con los colombianos somos creyentes somos católicos o somos cristianos o tenemos alguna otra espiritualidad nosotros queremos invitarles a que desde esas espiritualidades pero también desde los que no tienen creencia en Dios ni creencia religiosa pero somos ciudadanos colombianos somos ciudadanos colombianos y ciudadanas nos propongamos construir una ética de la dignidad entre nosotros que es el respeto absoluto a cada persona humana de nuestro querido país un respeto sagrado sagrado por el valor absoluto de cada ser humano y que lo sintamos muy profundamente todas nuestras tradiciones religiosas fundamentan esa dignidad ustedes saben en el misterio del amor de Dios infinito por cada ser humano pero también nuestros amigos colombianos y colombianas que son agnósticos o que son ateos o que no tienen tradición religiosa tienen un absoluto respeto su grandeza humana la ponen en reconocer el valor inmenso de cada ser humano que nos pongamos en eso y quiero invitarlos a que para nosotros todos la dignidad humana sea lo primero no es así en Colombia nosotros hemos considerado que esas personas tan valiosas de Chocó nuestros hermanos nuestros compañeros de camino ciudadanos colombianos los negros del Chocó son menos simplemente por el color de la raza hemos despreciado a nuestras comunidades indígenas que son una riqueza extraordinaria entre nosotros por lo menos 100 etnias distintas y 35 o 36 lenguas entre nosotros como hemos despreciado absurdamente a la comunidad gay y a la comunidad lesbiana que son la misma dignidad de todos nosotros y quisiéramos invitar a que esto se acabe entre nosotros porque eso es lo que permite que nosotros nos matemos y que no tengamos miedo muchachos y muchachas en mirar la dignidad como es la dignidad nosotros no se la debemos a nadie eso es la grandeza de la dignidad no se la debemos a la familia no se la debemos a la universidad no se la debemos a la religión no se la debemos al gobierno ni al estado ni a la guerrilla ni a los militares ni a los paramilitares la tenemos simplemente porque somos seres humanos y la tenemos absoluta la dignidad humana no puede crecer cualquiera de ustedes tiene la misma dignidad que el rector de la universidad la misma la misma cualquiera de ustedes tiene la misma dignidad que el papa la dignidad humana no la pueden hacer que el sierra es toda o no se da y la dignidad de un niño indígena de la sierra es la misma de la que puede tener la persona más rica de esta ciudad tenemos que comprender eso tenemos que comprender que la dignidad de nosotros depende de lo que cuidemos de la dignidad de los demás como ciudadanos para utilizar la expresión del rector yo los invito a que nos encontremos en dignidad humana desnudos de posiciones religiosas desnudos de posiciones políticas desnudos de posiciones filosóficas desnudos de planteamientos de género simplemente como seres humanos simplemente como seres humanos y los respetemos y los respetemos como iguales como partícipes de un mismo destino si no no es posible construir lo que nosotros tenemos que hacer como nación ese es el mensaje central de la comisión nos hemos destruido nos hemos desbaratado entre nosotros hemos crecido con la idea de que de que hay colombianos que son menos o menos personas y por eso tenemos tanta convicción que la universidad ustedes los jóvenes son realmente los que nos van a ayudar y nos tienen que ayudar interdisciplinariamente porque como lo dirán ahora el problema el problema tiene muchos elementos estructurales aquí se necesitan todas las ciencias pero en todo referido a lo que esté en juego es nuestra dignidad humana la grandeza de cada uno de nosotros de cada una de ustedes Marta te invito a que tomes la palabra gracias a todos y todas por estar acá que nos están escuchando de manera remota después de la charla de Pacho que es una charla que da como el sentido profundo de la tarea yo solo quiero antes de comenzar a hablar del informe dar con un pequeño marco que me parece importante tener en cuenta y voy a arrancar con varias negaciones que no es una comisión de la verdad y es muy importante saber una comisión de la verdad no es un grupo académico discutiendo tesis sobre distintas tesis sobre sobre el conflicto tampoco una comisión de la verdad es un cuerpo jurídico o judicial que puede investigar casos nosotros investigamos casos pero para mirar patrones de la violencia pero no tenemos la facultad ni el mandato legal para esclarecer casos individuales crímenes individuales eso le corresponde a la justicia digamos de algún modo el encargo que tuvimos por ley es esclarecer digamos una verdad histórica que nosotros hemos enmarcado en un gran contenido ético como lo acaba de decir Pacho pero también en un contenido político y también de algún modo pues sociológico yo quiero también recordar que la comisión se acaba dentro de ocho días o sea de hoy en ocho días desaparece la comisión de la verdad no solo los comisionados desaparecen la institución fue una institución creada para tres años que a la larga duró cuatro por virtud de de la pandemia hubo una extensión pero estas comisiones están pensadas para eso para que produzcan un relato muy rápido con la intención de que ese relato genere conversación genere discusión no es para la biblioteca no es para digamos elucubrar sino para que sea parte del debate de la sociedad sobre su futuro y sobre lo que queremos ser como nación y en ese sentido de alguna manera el informe es un testimonio de lo que los once comisionados y los equipos que nos acompañaron y también que nos acompañaron en un despliegue territorial bastante digamos notable para lo que ha sido también un poco la el centralismo en las instituciones del estado entonces el informe hay que leerlo como un testimonio de la experiencia de la escucha y del diálogo y de esos recorridos que muy bien habló Pacho y es a partir de esa experiencia de la escucha de escuchar directamente entrevistar a más de 14 mil personas y en distintos escenarios escuchar a más de 30 mil con un cuidado digamos bastante habernos sido bastante cuidadosos de no dejar por fuera ningún sector ningún territorio tuvimos presencia hasta en Amazonas en San Andrés o sea en lugares muy por supuesto no pudimos llegar a todas y cada una de las víctimas ni a todos y cada uno de los territorios pero sí creemos que tenemos un trabajo suficientemente representativo de lo que nos pasó de lo que le pasó a las personas de los diversos sectores y hoy yo les quiero contar qué encontramos y cómo pueden acercarse ustedes al informe también no voy a hablar específicamente de los hallazgos del Magdalena o de esta región las regiones nosotros ahora les contaré cómo hicimos el despliegue territorial pero se hizo por regiones no por departamentos y vamos entonces básicamente contarles que el informe de la comisión es una de las tantas tareas que tenía la comisión digamos central y principal pero detrás del informe hay un proceso muy profundo de de investigación pero también puedo decirlo de alguna manera de catarsis del país un proceso de encuentro entre víctimas irresponsables y un proceso de encuentro entre sectores en desencuentro o en sectores que la guerra puso en orillas casi que de enemistad cuando en realidad la enemistad es algo reservado para la guerra no para para la para la convivencia y para vivir en sociedad y para resolver los diferentes conflictos sociales tenemos 10 10 volúmenes del informe intentamos en esos volúmenes recoger esta experiencia un un volumen del que voy a hablar y del que voy a profundizar es el de hallazgos y recomendaciones que que es de alguna manera la síntesis de todo lo escuchado y todo lo visto y como tomelo como unas conclusiones tenemos un relato histórico que se llama No matarás que intenta hacer un recuento muy grosso modo del contexto en el cual se dio el conflicto armado y como se enlazó ese conflicto con otras violencias es un relato que incluso se podría decir se remonta a 100 años porque arranca en los años 20 del siglo XX y termina ahora eso también quería destacarlo la comisión la comisión fue pensada como un mecanismo de cierre así se llaman las comisiones mecanismos de cierre pero nosotros no pudimos cerrar nada porque el conflicto sigue entonces lo que nos hemos situado es en un presente pero sí dando cuenta de que ese presente no es un retorno una perpetua tragedia sino que es una realidad cambiante donde hay mucho lugar a la esperanza porque también vimos como es que también el país ha construido paz y ha construido experiencias positivas y ha construido convivencia y también ha hecho reformas en lo cual tenemos muchas deudas ha sido muy difícil para Colombia reformar realmente hacer grandes reformas pero también vemos que poco a poco en medio de la tragedia hemos construido instituciones instituciones democráticas y también que hemos construido una ciudadanía decía un comisionado alguna vez nos hicimos ciudadanos a contrapelo de la violencia ustedes son muy jóvenes la mayoría de los que están acá algunos les habrá tocado la violencia otros solo la conocen de oídas pero mi generación se hizo a contrapelo de la violencia es decir si no donde vivimos directamente nos tocó prender todos los días el noticiero y ver las noticias cada decían incluso yo soy periodista decíamos aprendimos a conocer la geografía de Colombia por los pueblos que se tomaron y por los pueblos en que ocurrieron las masacres nunca habíamos oído hablar de Mapilipán hasta que hubo una masacre no conocíamos todos los pueblos donde ocurrieron las tomas las grandes tomas guerrilleras tampoco los conocíamos Saiza o yo que sé Gutiérrez tantos pueblos tomados Caloto Caldono pueblos tomados hasta 100 veces que es parte de lo que hemos escuchado y Pacho decía esta mañana algo que yo quiero destacar mucho la guerra la vivimos todos pero de manera diferente la guerra fue muy distinta en los territorios fue muy distinta en los tiempos a nosotros nos tocó a Pacho más los 60 los 70 los 80 esa fue una guerra la guerra de los 90 la de los 2000 y la de hoy es otra esto es un fenómeno que cambia y por eso nosotros hablamos con mucha seriedad de una cosa que llamamos el entramado es que cuando la sociedad colombiana empezó a vivir en guerra todo se fue articulando alrededor de la guerra la política se articuló alrededor de la guerra la economía alrededor de la guerra las instituciones todo se fue articulando alrededor de la guerra y por eso es tan difícil acabar la guerra porque nosotros tenemos una gran experiencia en desarmar grupos ustedes mismos aquí en el Magdalena han visto desarmar grupos varias veces y sin embargo no salimos de la guerra porque es más que desarmar grupos y es más que terminar con los ejércitos ese no matarás cuenta un poco esa historia es un relato casi periodístico diría yo pues tenemos un texto muy dentro de esos diez volúmenes hay un texto que resume recoge todo esto quiero decirles estos textos y me hago énfasis en ustedes que son comunidad universitaria porque ustedes sí que lo van a leer esto yo no se lo cuento a cualquier público porque no todos los públicos van a leer ustedes tienen la oportunidad de leer porque a eso se dedican mientras están en la universidad entonces este texto que se llama hasta la guerra tiene límites es un texto voluminoso donde se documenta y eso quiero decirlo esto aplica para todos los volúmenes de la comisión están hechos con muchos testimonios con mucha contrastación de fuentes pero la fuente testimonial es muy importante porque lo que nosotros queremos poner es la experiencia de la gente en primer plano el capítulo de hasta la violencia tiene límites hasta la guerra tiene límites documenta 17 violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH y esto es importante porque gracias a un trabajo cuantitativo y cualitativo logramos poner unas nuevas cifras del conflicto 450 mil homicidios y yo quiero hablar primero que todo que gran parte de esos homicidios fueron homicidios selectivos es decir que ocurrieron decía Gustavo Gallón que viene haciendo una serie en el espectador sobre cada uno de los capítulos que es una guerra de cobardes gran parte de esos homicidios se cometieron a quemarropa de espaldas asesinando al líder así como mataron a Correa de Andrés así como mataron a los estudiantes acá a quemarropa de espaldas bajo redes sicariales contratando a veces a grupos criminales todos todos los actores recurrieron a grupos criminales para cometer estas muertes y esos homicidios reflejan la violencia política de Colombia porque esos 450 homicidios reflejan la manera como desde diversos sectores se usaron las armas para quitarse al adversario al opositor al que piensa distinto o al que incomoda porque es cierto Pacho también mataron al que era homosexual por ser homosexual y también a la que era lesbiana por ser lesbiana pero también al líder que reivindica al sindicalista o al líder agrario o al líder o sea esta fue una una violencia que ante cualquier diferencia política ideológica o de convivencia de convivencia de que tengo un problema con un vecino y que no me pagan una deuda todo eso se recurrió a estos grupos y por supuesto este crimen organizado que por ejemplo es tan persistente en esta región se alimenta de que hay gente que le dice vaya a cobre en esta deuda y claro todo eso se enmascara en un conflicto armado el problema es que Pacho ahora que la verdad va desnuda como dijo el rector ahora sin conflicto armado sin guerrilla hay pocas excusas para entender que es que y ya no se puede decir que es que se están defendiendo en un contexto de guerra ya los intereses económicos y criminales van quedando desnudos en este contexto y por eso decimos siguen los conflictos armados pero no son iguales no son iguales porque esta guerra fue por por intereses políticos por objetivos políticos económicos por la tierra porque los muertos que nos han dejado los conflictos de tierra y de territorio son muchos y hablo del territorio porque no estoy hablando solo de la tierra solo del predio también del agua también de las costas también de quien tiene la salida al mar de quien y quien más que este territorio para saber los intereses estratégicos que un parque natural puede llegar a tener nunca olvido el asesinato de Marca Lucía la directora del parque nacional Tayona porque porque es el territorio también el objetivo de la disputa y las rentas lícitas e ilícitas lícitas e ilícitas cuántas muertes por un contrato estatal cuántas muertes por la realización de una mega obra no y eso es parte del entramado nos hemos construido una zona de confort donde la guerra la hacen los criminales los que están por fuera de la ley los ilegales si no aquí hay que ponerse la mano en el corazón y decir que realmente hay detrás de estas 450 mil personas asesinadas 120 mil desaparecidos yo no voy a hablar de desaparecidos acá qué voy a hablar yo de desaparecidos acá si es que yo vi hace muchos años 2006 2007 me tocó ir a ver las primeras cosas que estaban habiendo en Mingueo de esa guerra entre Hernán Girando y y ahora 40 cuántos muertos allí cuántas personas están aún allí en estas cosas son personas desaparecidas cuántos desaparecidos hay en Magdalena cuántos desaparecidos en las ciénagas cuántos en el mar no eso no para ningún conflicto del mundo lo último o sea pueden pasar los años mire España España que intentó enterrar el pasado hoy están desenterrando las fosas hoy cuántos años después 100 años después o 80 eso no termina por eso la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y no todo es desaparición lo que llamamos desaparición posada hay muchos excombatientes enterrados en esas montañas muchos es muchos secuestrados ¿sí? y y y eso la magnitud es muy grande tenemos más de 50 mil secuestros también que voy a hablar yo de secuestro aquí ante ustedes si es que todos sabemos el pretexto también que fue el secuestro para mucha más violencia pero porque era una realidad porque esta región fue duramente azotada por el secuestro para la sierra y eso se convirtió en un círculo vicioso las guerrillas secuestraban llevaban a la gente a la sierra entonces los paramilitares y eran acabados con los pueblos que habitaban la sierra así fue el círculo si las guerrillas secuestraban entonces la venganza venía contra las comunidades a las que acusaban de guerrilleras eso fue lo que pasó eso es lo que la comisión escuchó lo que la comisión vio tuvimos hace unos meses un encuentro entre campesinos de esta región y de varias regiones del Caribe con excombatientes de FARC donde los campesinos dijeron eso ustedes no nos protegieron ustedes nos convirtieron en blanco esa es la verdad ¿sí? las guerrillas pusieron en riesgo también a las comunidades porque se escudaron en ellas guerra de cobardes como dijo Gustavo Gallón 16 mil niños reclutados niños reclutados no solo por las guerrillas aunque mayoritariamente por las guerrillas y por las FARC pero el paramilitarismo también esta cifra tiene muy poca digamos fiabilidad en el sentido que hay mucho subregistro mucho subregistro porque paradójicamente hemos ido ganando una conciencia sobre los niños pero antes eso no se contabilizaba porque no era anormal a nadie le parecía anormal que los niños si les regalábamos fusiles de niños como juguete como iba a ser anormal que los niños fueran a la guerra ¿sí? y ya los niños metidos a grandes en la guerra claro los niños son considerados los soldados perfectos porque los niños no tienen conciencia de la muerte ¿sí? y porque se están formando entonces allá dicen que los formaban y nos dicen que tenían escuelas de formación y era para enseñar a matar ¿sí? eso es lo que documenta la comisión incluso con mucha más profundidad en un texto en un tomo que se llama No es un mal menor y yo de ese texto de No es un mal menor yo quisiera mencionar muchísimo un tema que había sido siempre hablamos del reclutamiento y claro hay que hablar del reclutamiento que es muy importante pero hablamos en ese texto ustedes van a encontrar una cosa que a mí me parece de la mayor importancia que es la orfandad es que cuando hablamos de 450 mil homicidios y 120 mil desaparecidos estamos hablando de 600 mil familias en promedio en la cual en su mayoría hay niños quiero decir la mayoría de los que murieron eran hombres o sea ¿quién se cargó la guerra? ¿quién se cargó la sobrevivencia? las mujeres y los niños y lo segundo casi todos los que matamos en esta guerra eran campesinos y yo quiero decir algo los perdedores netos de esta guerra son los campesinos y las comunidades técnicas y las comunidades técnicas sobre todo en los últimos 20 años las comunidades técnicas han recibido todo el conflicto pero los campesinos históricamente perdieron la vida la tierra el territorio y su presencia política por eso es muy importante de cara a las recomendaciones esa noción que nosotros tenemos creo que me estoy extendiendo mucho tengo que acelerar bueno sobre esos temas ustedes van a encontrar en este capítulo de derechos humanos y de violaciones de derechos humanos incluso hechos que en el pasado nunca se tocaron en otros informes como la tortura y como el daño a los bienes claro frente al daño a la vida para muchas personas el daño a los bienes es como menor pero para la vida de la gente es impresionante el sentido de perder sus gallinas cuando la gente sale desplazada de un pueblo y bueno el desplazamiento que es brutal es bíblico en Colombia o sea en Colombia no hubo desplazamiento hubo un éxodo bíblico y perder los bienes para una familia que ha acumulado en dos o tres generaciones una tierrita un ganadito eso es demasiado es demasiado eso no es tan fácil entonces decir eso hay otro texto que yo les recomiendo mucho que es un volumen muy extenso porque tiene varios cuadernos digamos es el volumen que se llama Colombia Adentro y ahí ustedes van a encontrar lo territorial allí van a encontrar un capítulo al Caribe donde se recoge la historia del Caribe y de todas las regiones ahí yo quiero enfatizar la comisión hizo una territorialización propia nosotros no tomamos y yo si quiero que haganos una reflexión sobre el territorio nosotros no tomamos los departamentos como unidad del conflicto sino que y si esto es una herencia que nos dejó Alfredo Molano usted sabe Alfredo fue elegido comisionado pero murió en octubre del 2019 pero Alfredo tenía nosotros Alfredo conocía muchísimo el territorio y lo que hicimos fue hacer una territorialización de acuerdo a cómo se movió la guerra entonces nuestra territorialización si ustedes ven tanto los paramilitares como la fuerza pública como las tomaron el Caribe como región nosotros tratamos de leer esas dinámicas territoriales y hacemos énfasis en algunos casos por departamento por municipio o por comunidades incluso pero por ejemplo les voy a dar un caso de cómo funciona esa territorialización nosotros Antioquia lo leímos con Córdoba y Urabá porque la dinámica del conflicto nos decía esta es una dinámica que se retroalimenta entonces para que entiendan cómo se hizo por eso por eso el Caribe el Caribe cogimos tres tres como nodos principales que son montes todos Montes de María Sierra Nevada y Sierra El Perijal los tres focos grandes del conflicto pero se nos rebasó y quiero contárselo nos rebasó el análisis del narcotráfico que incluso quiero decirlo y reconocerlo públicamente el tema del narcotráfico en el Magdalena se nos quedó corto en el análisis y en el digamos no avanzamos mucho en eso y es una deuda que queda para que sigamos trabajando a futuro porque este proceso de verdad no termina tenemos el texto sobre impactos sufrir la guerra y rehacer la vida hay impactos diferenciales no todo el mundo vivió la guerra igual las mujeres nos fue peor ¿sí? bueno a todos nos fue peor pero digamos que es el impacto en los sindicalistas es el impacto en los distintos grupos humanos pero también la resistencia porque esto tampoco es una letanía de dolor esto también es una construcción de muchas experiencias valiosas en el camino y somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque parte de esa identidad que señala Pacho es toda esa violencia pero parte de esa identidad también es toda la resistencia que hemos hecho tenemos un volumen solo testimonial que es muy bello porque apela a la vida cotidiana y ese volumen testimonial yo se lo recomiendo mucho porque es de relatos pequeños y nos permite no enfocarnos en cómo le fue a las mujeres o cómo le fue a los estudiantes sino cómo nos fue como personas seamos los que seamos de la región que seamos el volumen étnico es un volumen muy serio trabajando todo pueblo por pueblo los pueblos indígenas los pueblos afros hay mucho sobre el Caribe sobre el tema afro en el Caribe raízal palenquero y ahí vuelvo y digo incluso San Andrés que se nos olvida que es parte de nuestro Caribe está allí en ese llamado tan dramático del pueblo o la comunidad de San Andrés diciendo nuestros muchachos desaparecidos que se van en las lanchas como llaman en el pacífico las golfas es decir a veces con el tema de la coca y nunca vuelven no saben las madres si están en una cárcel si están muertos si están en el mar dónde están y también todo todo el impacto en el Caribe del narcotráfico el capítulo de Nico identificó identificó 17 corredores por donde ha transitado el conflicto y son corredores que ellos llaman de rentas son muchos corredores y esto atañe mucho a esta región son muchos corredores históricos del contrabando son corredores donde tradicionalmente el contrabando antes incluso en todas las guerras ha sido central y ellos identifican muy bien esos corredores cómo se mueven y un corredor por supuesto está en esta región entonces eso es les estoy haciendo una guía de lectura inicialmente en mi cuerpo en mi verdad otro capítulo donde ustedes van a encontrar muchísimos testimonios de esta región es un capítulo de género sobre el tema de las mujeres y de la población LGTBIQ+. y hay mucho de acá y ustedes saben por qué porque el tema de la violencia sexual es central en este capítulo y allí ustedes van a encontrar unas lecturas y unas interpretaciones y una una exposición de los patrones de violencia y los casos más representativos son del Magdalena y tienen muchísimo que ver con el paramilitarismo y de una vez lo digo violencia sexual cometieron todo las FARC y las guerrillas también cometieron violencia sexual pero hay que decirlo la comisión solo para el caso de los paramilitares pudo establecer la violencia sexual como un arma de guerra como una estrategia de guerra eso es importante no en todas partes fue así este es un caso en que ustedes ahí los convoco mucho ya les hablé del texto de niños y niñas que es muy importante y la Colombia fuera de Colombia que es la Colombia en el exil un millón de exiliados ya lo dijo Pacho un millón de exiliados y no estamos hablando de los que se fueron a Europa estamos hablando de la gente que se fue a Venezuela que es mucha a Ecuador muchísima a Chile a Panamá tenemos exiliados por todo el mundo hicimos un trabajo en 24 países y allí hay una verdad que no se ha contado y que bueno que no se había contado digamos que el documento es bastante innovador digamos nos cuenta algo que realmente no existía mucha documentación sobre eso pero mi tarea hablarles voy a hablarles ya como dice esta ilustración un poquito más de hallazgos que son digamos lo de algún modo las conclusiones yo no voy a hablarles de la primera conclusión que es la Colombia herida porque creo que Pacho ha sido desaustivo en ese tema quiero hablar de un segundo tema que es el tema de la democracia y de por qué nosotros decimos que tiene que haber una democracia sin violencia porque quienes estén aquí que sean estudiantes de ciencias sociales o de ciencia política o cualquier disciplina pero que haya leído sabe que una de las grandes preguntas que se ha hecho siempre la ciencia social sobre Pacho es por qué puede convivir en un país la democracia y la guerra al mismo tiempo ¿sí? eso no es evidente esas cifras brutales de violencia ocurren en las dictaduras eso es de Pol Pot o de yo qué sé de los regímenes que son autoritarios y sí y no porque realmente en las guerras siempre hay pero una guerra tan larga en un régimen político estable como el colombiano eso es muy raro eso no ocurre en muchos países hay pocos países donde ocurre y nosotros sí sí creemos que que la democracia colombiana es una democracia que funcionó con la violencia es decir la violencia fue un recurso de la política y yo cuando estoy hablando de la política no estoy hablando solo de los partidos y solo de la política electoral estamos hablando de todo lo que implica la democracia la participación la libertad de expresión la libertad de pensamiento ¿sí? el compartir el poder que es un término una reflexión de moda pues que nos llega hasta ahora como hacer esto esta ¿cómo se llama? la la alternación del poder y yo quiero señalar algo que es muy muy inquietante que uno como país dice bueno es que el Frente Nacional hubo que hacer un acuerdo para alternarse el poder para no matarse para no tener que competir por él porque era tan peligroso competir por el poder que nos matamos entonces 16 años sin competir por el poder y quiero decirles que es muy perturbador que apenas abrimos la competencia se disparó la violencia otra vez entonces tenemos que aprender a competir por el poder porque una democracia es la competencia por el poder ¿sí? y cuando uno quiere competir por el poder no puede tener violencia porque tiene lo que desemboca es una guerra ¿sí? y yo quiero señalarles que nosotros vimos la evolución la peor violencia la peor está asociada a los intentos más grandes de democratización como la descentralización y aquí vuelvo a aterrizar en el territorio el poder local la disputa por el poder local ha sido a muerte a muerte porque ha habido unos grupos de poder muy cerrados y esa competencia de poder ha sido y es parte del entramado ha sido a muerte esa competencia tanto de las guerrillas que decidieron alzarse en armas para disputar el poder político en un momento bajo el argumento de que no había condiciones para la competencia y luego porque sí porque ya las condiciones y la paradoja de la insurgencia es que a medida que más guerra hicieron menos condiciones hubo para competir por el poder en la legalidad menos espacios le dejaron a los que estaban disputando el poder ilegalmente para poder hacerlo entonces fue un autosaboteo también a la guerra y eso explica en parte por qué después del 91 que es el gran hito modernizante y democratizante de este país tenemos la peor violencia esa democracia sin violencia poco a poco poco a poco se ha ido conquistando una noción de de lo intolerable en esa materia poco a poco pero no es yo sí quiero decir que también lo que nos muestra la historia es que todos esos logros democráticos hay que sostenerlos con mucho ahínco porque no se sostienen en el tiempo si no si no entran realmente al ADN de la comunidad y si no entran al ADN de las instituciones si tenemos mucha violencia política todavía matan los líderes eso es violencia política matan a los que se oponen a la construcción de ciertas obras matan a los líderes de la Junta de Acción Comunal porque en los territorios y ahora va a entrar ese tema quienes tienen el poder son grupos armados que representan intereses propios y también intereses de otros que se escudan en esos grupos armados para usar la violencia para defender intereses económicos y políticos voy al tema de entonces las armas y la política nunca más y eso implica profundizar la democracia nosotros no tenemos una democracia sana tenemos una democracia yo digo pónganle el apellido que quieran restringida de baja intensidad precaria mentirosa lo que queramos espacios hay sí y eso también es importante esto no es una dictadura hay muchos espacios y hay muchos problemas pero enfrentar el problema de la desigualdad de la corrupción los problemas más estructurales de la democracia requieren garantías y la primera garantía es que no haya violencia o si no no vamos a tener miren la violencia y la guerra es lo más funcional a que el poder nunca cambie y siempre estén en el poder los mismos Jenny Pierce una brillante investigadora británica que conoce mucho a Colombia acaba de terminar una investigación sobre el poder en Colombia y ella dice hay 170 personas que han manejado el poder desde el 91 hasta hoy 170 personas son como 60 familias dominan el poder y hacen las regiones pone apellidos pueden buscar el documento que ya es público pone apellidos son unos grupos del poder muy pequeños necesitamos más democracia para poder que ese poder sea más amplio más y le sirva más a la población necesita bueno el otro otro gran hallazgo no es bueno sobre las insurgencias yo quería decir eso las insurgencias no nos ayudaron a cambiar el país nos ayudaron a que no cambiara fueron un obstáculo para las reformas para la democracia para y solo los procesos de paz cuando las guerrillas se desarmaron fue que logramos ampliaciones de la democracia ampliaciones de la paz es al acuerdo de paz que le debemos muchas de las transformaciones que se están dando actualmente entonces eso hay que decirlo la guerra no nos trajo un mejor país y quiero hablar del paramilitarismo y centrarme un poco voy a coger tres temas juntos de nuestras conclusiones porque creo que van juntos y creo que son de mucho interés para ustedes paramilitarismo narcotráfico y modelo de seguridad entonces primero que todo hablemos del modelo de seguridad digamos una gran conclusión grande que Pacho plantea es siempre la plantea Pacho que pues obviamente compartimos todos es un modelo de seguridad para proteger más la riqueza que a la vida humana tenemos el segundo pues el aparato militar y policial el segundo más grande de América perdón de toda América después de Estados Unidos el que tiene más recursos más entrenamiento más experiencia pero tenemos 10 millones de víctimas y la pregunta es entonces ¿qué cuida ese modelo de seguridad? más medio millón de guardas privados con 150 mil armas es decir todavía en muchos lugares vivimos en el lejano este como digo yo donde cada quien saca la pistola y se defiende y esto es importante porque nosotros encontramos que uno de los problemas o que uno de los puntos críticos de ese modelo de seguridad ha sido delegar en privados la seguridad eso se llama convivir en unos tiempos aguntas de autodefensa en otros y en fin una cantidad de mecanismos que han hecho de que el Estado no tenga el monopolio de la fuerza y un Estado civilizado tiene que tener el monopolio de las armas ¿sí? tiene que tener y no entregar a civiles eso pero además no lo que Pacho plantea y planteamos nosotros es que el paradigma de la seguridad no puede ser que las armas son el factor de la seguridad ese no es el factor de la seguridad y esto tiene mucho que ver con que hay que reflexionar sobre ese modelo de inseguridad que tenemos de que depende porque siempre ayer escuchaba yo al ministro de justicia que decía el nuevo ministro decía se va a acabar no vamos a invertir un peso más en cárceles porque no queremos más cárceles no queremos más gente en las cárceles queremos entender que el delito está vinculado directamente a un problema de falta de oportunidades entonces si no hacemos reflexiones más sistémicas más de estructurales van a decir no pero es que eso es muy estructural lo estructural nunca se cambia no lo estructural hay que empezarlo a cambiar algún día y en eso es muy importante yo siempre recuerdo la conferencia de Piketty que lo escuché en el enero el economista él siempre dice Suecia hace 100 años en un país dominado por marcas por señores de la guerra y decidieron cambiar ese país en 50 años le dieron la vuelta o en menos entonces uno tiene que las tareas difíciles como dicen los budistas hay que desglosarlas en pequeñas tareas más fáciles pero lo estructural hay que cambiarlo y Colombia sí puede llegar a ser un país sin violencia necesitamos cambiar el modelo de seguridad pero necesitamos también superar el tema del narcotráfico nosotros encontramos que el narcotráfico es el gran obstáculo para la paz en Colombia desde hace por lo menos 30 años ese es el gran obstáculo para la paz pero nosotros encontramos que el narcotráfico no es el problema de los cultivos que hay hay un problema por supuesto es un problema sobre todo social el problema es que el narcotráfico sostiene gran parte de la política colombiana sostiene gran parte de la economía sostiene gran parte de los poderes de facto que hay en los territorios armados y nosotros estamos repitiendo desde hace 40 años una fórmula que fracasó hace 30 y no hemos sido capaces de cambiarla porque no estamos siendo capaces de poner ese como un tema yo les propongo a ustedes como una universidad arranquemos a debatir en la universidad el problema de las drogas y el narcotráfico en Colombia hablemos del problema y hablemos de soluciones y hablemos de alternativas porque Colombia eso no es un problema de los presidentes y del presidente de Estados Unidos y del presidente de Colombia que es donde se han tomado las decisiones siempre es un problema que nos afecta a nosotros o a qué se dedican los pachengas o a qué se dedican todos los que tienen tomada la Sierra Nevada o cómo es el problema del microtráfico en esta ciudad y en esta región y cómo es las rutas que señalaba el informe en los 17 rutas cómo es y cómo se enlaza la historia de lo que fue la acumulación de capital político económico de la marimba a lo que tenemos hoy ¿sí? entonces esos son problemas de política pública esos son problemas de nuestro futuro esos no son problemas de expertos en narcotráfico no, no, no es que los expertos en narcotráfico somos nosotros que nos toca todos los días eso es lo que nosotros estamos diciendo hay que cambiar de paradigma hay que hablar de las drogas hay que hablar de los modelos de regularización hay que hablar de políticas criminales hay que hablar de acogimiento de sometimiento como lo quieran llamar ahora y hay que hablar de qué solución le damos al problema pero no podemos seguir siendo gobernados con dinero del narcotráfico por interpuesta persona comprando todos los productos del lavado del narcotráfico como si no como si nada ¿sí? ¿por qué? eso es así y es una verdad que la comisión no logró llegar al fondo ponen los primeros ladrillos pero para provocar también porque nosotros sí sabemos tenemos información mucha de que el problema del narcotráfico es más allá que los cultivadores de coca en el guaviare ahí no está el debate hay un debate ya subirresuelto si el glisposato y tal que hay pues el gobierno anterior quiso echarlo atrás pero echar para atrás eso en parte también es un poco digo yo manera de desviar el problema verdadero entonces el narcotráfico se los dejo como un tema muy serio el texto incluso de narcotráfico es un texto corto tiene todo que ver con el paramilitarismo y eso lo quiero también dejar claro por supuesto que el paramilitarismo tiene un contenido en una proporción que no la voy a tasar pues en porcentajes de respuesta a la insurgencia o sea el paramilitarismo por supuesto que cuando hay toda una ofensiva por la toma del poder y por la disputa del poder territorial en fin de las guerrillas por supuesto que muchas élites locales se arman pero ojo esas élites locales muchas ya estaban con el narcotráfico muchas de las primeras armas con las que se armaron los grupos paramilitares eran armas de los ejércitos privados de narcotráficantes y estoy hablando en particular de esta región ¿sí? y por supuesto que la fuerza pública respaldó apoyó sustentó promovió ese proyecto paramilitar y por eso yo sí quiero dejarlo claro el proyecto paramilitar tiene tanto de participación del Estado y de las fuerzas del Estado como de narcotraficantes y de élites locales y de grupos locales no solo locales hay que decirlo también nacionales políticos y económicos y eso fue progresivo por eso se expandió y se expandió porque hubo mucha gente que encontró en eso y yo quiero dejarlo claro no solo una manera de defenderse que también pasó sino una manera también ya no de defenderse de la guerrilla de silenciar el sindicato de silenciar al grupo de atemorizar a toda una población para muchas cosas entonces el tema del paramilitarismo creo que es uno de los temas que está más desarrollado en el informe y ustedes lo van a encontrar y muy vinculado a eso está el tema de la impunidad que es endémica en Colombia tenemos una gran impunidad sobre violaciones de derechos humanos en todos los terrenos desde el robo de una gallina pero en los grandes crímenes porque en Colombia la impunidad es para todos los crímenes sean los chiquitos los grandes pero yo quiero hacer aquí una exaltación muy grande de los modelos transicionales de justicia y quiero también decir que así como hay impunidad hemos depositado en la justicia transicional la posibilidad de superar esa impunidad porque yo sí quiero decirles algo y sobre todo a las víctimas que nos escuchan quienes están acá en el estado de masividad de la guerra y del conflicto de Colombia es imposible hacer justicia caso a caso la justicia transicional tiene entre otras un sentido restaurativo pero también tiene un sentido de que tiene que trabajar por patrones no va a lograr la JEM ni ningún tribunal en Colombia hacer justicia a 600 mil muertes una por una es más pedirle eso sería enterrar el proyecto de la justicia transicional es un poco lo que le pasó a justicia y paz justicia y paz terminó caso por caso y ahí estamos 10 años para las primeras sentencias y todavía no terminan los mismos combatientes paramilitares me decía uno de ellos decía yo he empezado 3 mil asesinatos me han imputado en 12 años mil o sea necesito 20 y pico de años para que me imputen los otros 2 mil no tiene sentido para las víctimas una justicia tan lenta porque parte de la impunidad es la lentitud entonces eso la justicia transicional hay que entenderla también como una justicia que nos va a dar va a trabajar sobre patrones yo no sé no recuerdo si la JEP tiene un caso un caso territorial sobre el Magdalena y sobre esta región tiene casos en Urabá donde va a coger lo que pasó en los territorios grandes pero es muy importante que ustedes y sin duda pues creo que si no resolvemos el problema la justicia de los llamados terceros porque ese es como una pelota que siempre se chuta ¿cierto? los paramilitares hablaron de los terceros de este entramado estamos diciendo pero entonces nunca los investigaron o no los investigaron a todos para ser exactos luego la JEP dice pues venga voluntariamente yo veo que entonces no sabemos y si no hay esa verdad y esa justicia de esos terceros va a ser muy difícil que ese entramado que nosotros vemos se pueda realmente deshacer aquí hay mucha gente que ganó con la guerra hay mucha gente que se benefició de la guerra y eso moralmente es inaceptable es probable que nunca llegue la justicia hasta allá pero moralmente una sociedad se tiene que tener claro que uno no puede haber acumulado riqueza sobre la base del robo y de la muerte y de la desaparición entonces es muy importante para para seguir adelante tener claro cómo es eso y en ese sentido está el tema un tema importante de la paz territorial miren yo quiero decirles nosotros y yo hablar esto le cae como anillo al dedo a la magdalena yo no voy a decir en términos como duros pero yo yo a veces recorriendo este caribe este caribe en particular yo dije la próxima guerra va a ser por el agua nosotros decimos que esta guerra no es por la tierra yo creo que por la tierra y por mucho más que la tierra pero cuando nosotros hablamos de paz territorial es que nosotros decimos miren esto es en serio los conflictos que hay en los territorios que son muchos muchos se siguen resolviendo con violencia y con llamar al pachenga o llamar al grupo o al pistolero del barrio que lo arregla y hay un problema muy serio con la tierra con el perdón con el agua ustedes lo saben muy bien con la desecación de ciénagas con la ampliación de tierras y de latifundios a partir de la desecación de ciénagas con los ríos con las costas con los pescadores que han sido despojados brutalmente eso está en nuestro informe el despojo a los pescadores del Magdalena está la voz de ellos también y yo quiero llamar la atención de eso porque nosotros proponemos entre nuestras recomendaciones un diálogo territorial de ordenamiento del territorio porque resulta que tenemos que hablar incluso con la gente que creemos que tiene intereses muy distintos a los nuestros y que incluso con la gente que tiene poder también hay que hablar y con la gente que tiene dinero y con la gente que tiene influencia y tenemos que hablar del ordenamiento territorial y el Estado que es otra de nuestras grandes conclusiones tiene que proteger el interés común no el interés de unos cuantos como lo ha hecho las instituciones del Estado las ¿cómo se llaman? las instituciones autónomas ¿cómo es las corporaciones autónomas? toda esa institucionalidad y eso es parte de las garantías de la democracia es que nosotros podemos decir es institucionalizar ayudar a resolver los conflictos los del agua y yo se los digo porque lo vi lo conocí lo escuché en este territorio el problema del agua es muy grave y tenemos que empezar a hablar del agua hay que nombraron de viceministra Sandra Aguilar a quien conocí yo aquí en esta universidad y que sabe bastante de agua y esperamos que Sandra ahora como viceministra aporte a esa discusión tuvimos con Sandra incluso conversaciones sobre el tema ya como comisión de la verdad sobre el tema del agua sobre el problema del agua en esta región pero ese es un problema que se vuelve político y se vuelve un problema que si no nos ponemos cuidado termina en más violencia de esta región señores y señoras yo les digo pónganle cuidado al tema del agua a los conflictos que hay en este territorio por el uso del territorio y por el uso del agua y eso requiere un diálogo muy serio un diálogo social y yo invito tanto a la universidad como a la gobernación de la alcaldía que se pongan la camiseta en ese diálogo porque ese diálogo es muy importante muy importante yo ahí fui mezclando un poco de nuestras recomendaciones yo solo quiero decir que nosotros en la recomendación es creemos entendemos entendemos que en la constitución del 91 en el acuerdo de paz no se tocó el modelo de seguridad por muchas razones pero nosotros si creemos que el modelo de seguridad hay que hablar de eso y hay que hablarlo con los militares con los policías no solo se trata de pasar la policía a un ministerio no, no solo se trata de eso se trata de cambiar un enfoque una mirada nosotros creemos que la paz yo digo siempre paz así como dice Petro Paz debe ser un proyecto nacional debe ser un proyecto nacional debe ser un proyecto que involucre alcaldías gobernaciones no es un proyecto allá de desmovilizar la paz negativa silencio los fusiles entreguen 10 mil armas 20 mil armas pasado mañana hay otra 20 mil mire nosotros eso lo pudimos constatar conseguir armas es muy fácil y si tú estás en el Caribe es más fácil aún y si estás en la frontera con Venezuela afilado no les quiero decir y que esto no es de Chávez ni de Maduro la gran ruta de entrada de armas a Colombia para la tierra histórica fue Venezuela y Panamá es decir todo el gran pato entró por el Caribe luego se fue un poco más al sur ya sabemos frontera con Perú en fin Montesinos en fin todo esto pero la ruta las guerrillas durante mucho tiempo tuvieron el armamento venezolano ha sido una ruta ustedes saben mejor que nadie lo fácil que es entonces no nos contentemos que un proceso de paz sea un proceso de desarmes un proceso de paz requiere instituciones para la paz requiere esfuerzos no los sobrados no a ver qué nos da la comunidad internacional no, no es que la paz es lo que lo que hace que esta nación sea viable o no sea viable es que aquí están ustedes sentados estudiando es que yo hace 30 años estaba en el lugar de ustedes o 40 y ustedes no saben lo rápido que se va la vida y que ustedes en 30 años estén todavía hablando de este mismo cuento a mí me parece incluso mentira que yo todavía esté hablando de lo mismo del mismo país es decir de nosotros necesitamos dar un salto como país ¿se acuerdan de esa imagen de las langostas que se tragan la gente y no dejan subir? así estamos nosotros la guerra la violencia es lo que no nos deja es como un día como que el día que nosotros entendamos que la violencia es lo que tenemos que superar en Colombia y la guerra y ese modo de vivir en guerra nosotros vamos a volar tan lejos que ustedes en 30 años van a acordar de mí y dijeron ah vea esto no se cumplió la profecía de que íbamos a estar hablando del mismo tema en 30 años yo espero que en 30 años estemos hablando o estén hablando ustedes seguramente yo ya estaré en mejor vida de otro tema de los temas bonitos que hay que hablar en una democracia de qué es lo que vamos a innovar a producir de cómo vamos a y que Magdalena sea una región líder en el Caribe y no esté en las islas de la mayor pobreza ni esté en las islas no que estamos en que el Caribe no sea la región de mayor pobreza de Colombia junto con el Pacífico que lo es sí entonces creo que eso es lo que vamos a ganar si nos si decimos que la paz sea un proyecto de nación si la paz es un proyecto de nación nosotros tenemos que empezar a hablar de otros temas otra vez que ya el narcotráfico sea el pasado que ojalá estemos produciendo medicamentos a partir de la hoja de coca o estemos produciendo champú de coca alguna cosa pero no que estemos hablando otra vez de sin glifosato si o glifosato no eso es todo muchas gracias a ustedes yo voy a dar la palabra a nuestro compañero del comité de seguimiento y monitoreo a Marco Romero pero quisiera solamente decirles esto la comisión deja instalado el comité de monitoreo y seguimiento o seguimiento y monitoreo Marco nos lo va a explicar pero también deja instalado el mundo del legado y nosotros queremos que ustedes sean parte del legado las universidades los estudiantes los profesores en los cuales nosotros dejamos todo este esfuerzo para seguir profundizando y también nosotros dejamos el archivo de la comisión es algo muy valioso es uno de los archivos de análisis de la paz y de los derechos humanos más grande del mundo 116 fuentes distintas manejadas con un aparato que nosotros le llamamos el sistema misional de investigación el archivo queda depositado en la JEP en la Jurisdición Especial para la Paz para mantener el sistema con ellos y será administrado por el Centro Nacional de Archivos ¿cómo se llama el archivo? el archivo nacional quería solamente decirles eso porque es importante gracias gracias Padre Francisco bueno yo ya los voy a ver cansadas y cansados les voy a decir algunas cosas muy básicas primero me siento muy a gusto acá porque yo soy de la Universidad Nacional y como lo recordaba el señor rector pues sí hemos estado rodando desde hace mucho tiempo desde la red de Universidades por la Paz tratando de ayudar en tiempos muy adversos entonces cuando hay acuerdos de paz nos sentimos muy felices porque los que trabajamos en comisiones facilitadoras de paz tenemos el riesgo en Colombia de terminar nuestro trabajo en la ley de pensiones y siempre decíamos ahora que hacemos comisiones facilitadoras larguísimas recuerdo que hace 23 años estábamos saliendo para seguramente en territorios donde estaba el padre Pacho en un esfuerzo de facilitación de paz con el gobierno de la época del ENERI y pues Jaime Garzón se había conseguido unos aviones privados prestados él se reía nosotros decía que éramos la clase media y que pues andábamos en aviones de avianca con pasajes baratos y entonces él como era tenía grandes amigos y había conseguido unos aviones creo que grupos atómicos para hacer una gestión de paz y nos había dado un mapa para ir a buscar esos aviones en el aeropuerto y pues todos llegamos sin menos él ya sabemos por qué se dijeron mataron hace 23 años y quiero retirar un homenaje a él también ahora en este momento y a Alfredo Ferrer Andrés también un profesor también sabemos un poquito digamos cómo fueron las circunstancias del asesinato a Alfredo Correa que trabajaba en la red de universidades por la paz y haciendo investigación sobre desplazamiento forzado él es un hombre poco de esa gente que en Colombia tiene unos privilegios extraños es una de las pocas personas que tiene una decisión judicial a su favor después de muerto y quedó muy claro que lo asesinaron agentes de Estado pero bueno eso es como siempre recogemos la memoria porque pues hay procesos muy largos de mucha gente en estas bregas por la construcción de la paz de Colombia y cuando hablamos de décadas para lograr un proceso de paz pues también vemos la complejidad de lo que hay en Colombia es decir un país que tiene una guerra de 50 años y que en cierto modo no acaba de desencadenar todas estas dinámicas de violencia estructural pues es un país que tiene demasiados problemas sistémicos tanto a nivel de sus instituciones como a nivel de la propia sociedad y pues ahí está el reto más grande eso es lo primero que yo quería decir lo segundo yo quiero decirles si me lo permiten digamos que yo soy una persona que trabaja en la universidad nacional hace ya un montón de años en el departamento de ciencia política y quiero si me lo permiten agradecer a la universidad pública por su apoyo a profesores como yo o sea que son un poco raros porque nos la pasamos por allá en las conspiraciones de la paz y los derechos humanos pero siempre con el apoyo de la universidad esa es la ventaja probablemente bueno si estuvieran a Javeriana estoy seguro que también me habrán apoyado pero hay partes donde no lo apoyan a uno para estas causas y donde uno se vuelve la ave rara porque pues entonces no está peleando por los puntos del artículo indexado sino que está en la discusión de donde se está moviendo la paz o donde se están moviendo los derechos humanos yo llevo más o menos el mismo tiempo que llevo en la universidad nacional llevo pues en un activismo de derechos humanos en el CODES organización que dirijo actualmente que ha trabajado todo el tema de desplazamiento forzado pero siempre con el apoyo de la universidad y lo mismo los temas de paz venimos con el padre Francisco estuvimos en esas tareas tan complejas del proceso de paz de crear los grandes foros de participación aquí hubo un foro enorme aquí tuvimos un foro enorme aquí no perdón en la ciudad de Barranquilla de tantos que se hicieron y en las delegaciones de las víctimas a La Habana y bueno tantos temas de esa época yo soy del centro de pensamiento y seguimiento al diálogo de paz menciono esto básicamente para decir que reconocemos la trascendencia de este informe de la comisión de este trabajo que es monumental que ha hecho la comisión de la verdad y celebramos que el país esté en este momento en una deliberación pública no solo académica sino una deliberación pública cultural política en distintos planos sobre la historia del país sobre lo que ha ocurrido y sobre a donde debe ir en el país esta no es una deliberación solamente para hacer conjeturas históricas sino para ver de algún modo el país a donde va y ese es una especie de privilegio porque pues Colombia ha tenido muchas guerras piensen que la guerra de los mil días hubo más de 100 mil muertos y el país tenía tres millones de habitantes y esa guerra se acabó porque perdimos Panamá en medio de una geopolítica bastante compleja de la época y pues guerras es lo que hemos tenido Polokis decía que hubo más muertos en la violencia en los años 40 y 50 que en toda la revolución mexicana o sea que no es que estemos en un país que está muy bien y que de repente se dañó con el conflicto actual es un país que tiene una tradición de violencia muy profunda pero nunca tuvo comisión de la verdad ni nada de eso la verdad es que hasta ahora es la primera vez que Colombia tiene una comisión de la verdad para examinar su historia y la dinámica de la violencia y esto es una especie de privilegio digamos y yo digo voy a hacerlo con toda responsabilidad porque lo digo con el para que no piense que soy un poco iluso con la conciencia también de que pues en la medida en que trabajamos con estos temas de derechos humanos hemos podido ver tantas cosas difíciles y la masividad y la profundidad del dolor de la gente en Colombia pero quiero decir estamos en un momento muy excepcional y un momento muy favorable que beneficia fundamentalmente a la juventud de Colombia porque la verdad es que ustedes son los y las beneficiarias de que haya paz en Colombia porque si hay paz en Colombia ustedes van a poder dar muchas luchas como dice Marta por muchos temas ambientales algunos son animalistas otros trabajan por la universidad pública por una cantidad de temas sin las espadas de la muerte encima de la estigmatización de que cualquiera que levante una lucha entonces inmediatamente le atribuían que hacía parte de la guerra de un lado de otro lo que sea y a nombre de eso se asesinaba la gente sin que hubiera una solidaridad de la sociedad porque en parte la ruptura de la solidaridad de la sociedad tenía que ver con esa estigmatización profunda porque habría de movilizarse por un terrorista criminal que le ha hecho básicamente daño a la sociedad o cosas de esa naturaleza entonces hay ustedes son muy privilegiadas privilegiadas porque están viviendo la posibilidad del derecho a poder examinar la historia de Colombia y tener una comprensión abierta como lo decía el padre Francisco mirando la complejidad de los problemas a veces cuando hay guerras el autoritarismo toma fuerza yo recuerdo en 2002 después de un fracaso de un proceso de paz en vez de la sociedad en vez de reaccionar diciendo hay que revisar la paz hay que hacerla mejor se dijo no hay que abandonar la paz y hay que ir a la guerra y la gente entusiasta apoyó eso y en esta época hasta la juventud o buena parte estaba involucrada en una lógica binaria los que querían ir a ganar la guerra y ya y recuerdo que había una lógica también un poco sectaria en cuanto al manejo de la situación de las víctimas había quienes se preocupaban muchísimo por el secuestro y está bien y los apoyábamos en esa época pero no les importaba mucho si había desapariciones por sanz entonces había como una una doble un doble estándar sobre esto y ahora pues estamos en el momento en el que la comisión de la verdad y el sistema integral para la paz el acuerdo de paz reconoce lo que esta mañana José Humberto Torres llamó en su intervención en el evento en el que estábamos en principio de universalidad y es que este acuerdo reconoce no solo que las víctimas son muy importantes en la construcción de la paz sino que hay que reconocer todas las responsabilidades todas las víctimas y todos los daños que es la única manera de avanzar hacia una lógica de reconciliación de lo contrario caemos en el cinismo de que unas víctimas importan y las otras no porque estas víctimas son o las considero parte del enemigo o cosas de esa naturaleza o porque son víctimas de personas que tienen un estatus de secundario en la sociedad colombiana que es una sociedad bastante feundada por decirlo en esos términos en muchos de sus dimensiones entonces esa idea de ese quiebre ético se está rompiendo y la comisión de la verdad le hace un honor profundo a ese principio a admirar integralmente el problema admirar las distintas no es cierto hay acusaciones algunas son de oficio porque hay gente que salió a criticar el acuerdo antes de leerlo y eso se esperaba otra gente no lo conoce otro no lo ha leído en detalle si ustedes leen el informe en detalle van a encontrar que la comisión no solo reconoce todas las víctimas sino que habla también de todas las responsabilidades y de todos los daños que han ocurrido en el contexto yo creo que allí la comisión ha hecho un trabajo ético muy importante y claro pues recomendarle a ustedes que se lean todo el informe es algo como a veces que va contra la naturaleza porque los jóvenes andan más en la cultura mediática y por eso la comisión se fue por la vía también de una transmedia para que puedan acceder por otras vías pero es muy importante para la gente que esté en la academia en primer lugar para todo el mundo pero para la academia leer todo el informe y ese es una digamos un primer punto que es clave si lo leen completo si lo leen con detalle con tiempo van a encontrar como dijo Marta la comisionada Marta pues hay temas que el informe no acaba el tema la verdad pero hay un esfuerzo monumental de ver integralmente el tema y en ese sentido pues estamos ante el primer acuerdo en Colombia entre 200 años de vida independiente que trabaja desde esa lógica desde ese principio aún la negociación de Santa Fe rarito se basó en un principio recortado que era que los paramilitares tenían responsabilidades pero no había responsabilidades de agentes de Estado ni nada más solo se infusió un sector entonces ese es un valor que quiero digamos reconocer también y agradecer a la comisión que decidió en el marco de su competencia nombrar un comité para hacer el seguimiento de estas recomendaciones que nos haya designado un grupo de personas yo creo que todas y todos somos más o menos del mismo del mismo como corte ¿no? o sea como activistas de la paz y los derechos humanos yo creo que la mayoría estamos en ese perfil voy a decirles quiénes son ustedes los han visto en los medios de comunicación pero para la interlocución que viene es importante además hay una representación muy importante del Caribe está Armando Van Buena un dirigente indígena un guayú que ha sido secretario de general digamos consejero mayor perdón de la ONIC en otro tiempo y que pues es uno uno de los principales líderes indígenas del país está Julia Eva Coboyo del proceso de comunidad negra de las organizaciones peronistas de la costa caribe colombiana está también allí la profesora Angélica Redber de la Universidad Nacional ella es una ciudadana colombiana y con otras nacionalidades que ha trabajado todos estos años sobre la paz de Colombia desde la Universidad de los Andes esta audición castañera que iba a llegar pero no alcanzó de Caribe afirmativo el director de la organización Caribe afirmativo que trabaja por todos los derechos de la gente LGBTIQ en Colombia está Marina Gallego de la la directora de la Ruta Pacífica de las Mujeres que es una mujer que dio una ruta que levantó el primer informe la verdad de las Mujeres que incluso antes de que existiera la Comisión de la Verdad y está Doris Ardila que representa ese exilio una abogada experta en derecho humanitario que tuvo que exiliarse y que representa ese exilio enorme de ciudadanos y ciudadanas de Colombia que están en más de 50 países del mundo y que es un poco desconocido digamos este es el primer acuerdo de paz y el primer informe que reconoce el exilio como un problema mientras en Centroamérica los refugiados eran el motor de los acuerdos de paz en Colombia los refugiados casi no existen para la opinión pública están lejos están en otro lado y pues este informe la Comisión de la Verdad hace ese profundo reconocimiento entonces este es el grupo que tiene esta tarea ¿cuál es la tarea? voy a hablarles un poquito perdónenme un poco instrumentalmente para ver la tarea porque eso tiene que ver mucho con lo que viene hacia adelante este comité tiene cuatro responsabilidades una es hacer un monitoreo un monitoreo digamos de ver esas recomendaciones esas recomendaciones no son jurídicamente obligatorias pero voy a tomarme la frase del padre del padre Francisco son éticamente obligatorias y son moralmente obligatorias y son históricamente obligatorias y son en todos sentidos son obligatorias porque decir por ejemplo que no es obligatorio que se supere la discriminación estructural es decir que podemos seguir coexistiendo con la discriminación y que no hay problema decir que no es obligatorio digamos transformar las condiciones que propician y que facilitan que haya una violencia desproporcionada contra las mujeres de Colombia es decir que entonces esa violencia sigue siendo legítima y que la cultura patriarcal es el escenario ideal entonces decir que se pueden hacer reformas a la fuerza pública pero sin mirar si estas reformas contribuyen a la parte de Colombia o no pues tampoco tiene mucho digamos sentido entonces nosotros decimos bueno ojalá que el país entienda que las recomendaciones son obligatorias porque son recomendaciones que tienen una característica y yo les quiero dar como la lectura que estamos haciendo en el comité más que algunos juicios son personales pero estamos en una deliberación estructurando como todo el seguimiento nosotros ¿qué hemos leído? que las recomendaciones van a los problemas más sistémicos que han causado la guerra o que determinan su continuidad va a los problemas esenciales de la sociedad colombiana y por lo tanto son recomendaciones podríamos decir estructurales dirían en la academia o diríamos como diría el profesor Rodrigo Primi transformadores son recomendaciones que buscan transformación y cuando hablamos de un enfoque transformador este criterio que asume con mucha fuerza la comisión de la verdad aludimos a que básicamente en Colombia no se puede en Colombia rompió el paradigma clásico de la justicia transicional que decía que básicamente la justicia transicional debería llevar a las víctimas a la situación anterior del conflicto y el problema es que la situación anterior en Colombia es una situación de injusticias por todo lado entonces llevar la gente a la situación anterior pues sacarla digamos reparar los daños del conflicto ya está bien pero ponerla en la situación interior no le interesa a nadie porque uno dice a las mujeres vamos a reconstruir el tejido social y dicen hasta cuándo hasta que la cultura patriarcal nos obligaba a pedirle permiso al marido para ir a este evento no gracias dejémoslo hasta ahí o más tiene que haber una transformación o sea una reparación y una no repetición en perspectiva transformadora en lógica de derechos si le dices al pueblo afrodescendiente que vamos a reconstruir el tejido social dicen que sea después de que se acabó la esclavitud ¿cierto? porque cuando se acabó la esclavitud en Colombia repararon a los dueños de los esclavos y no a los esclavos entonces así uno sirve o si le dices a los pueblos indígenas que es una que buscamos unas garantías de no repetición dicen con lógica transformadora porque hemos estado en una discriminación estructural de fondo ese es como uno de los digamos entre tantos aportes de la comisión uno de los aportes más fundamentales que la comisión hace esclarecimiento histórico mira construyó la narrativa de lo que ha ocurrido en Colombia pero apunta a que ese conocimiento a que ese ejercicio sea útil para lograr transformaciones y la verdad yo personalmente creo que el comité entero lo que más agradecemos de la comisión es ese enfoque transformador de las recomendaciones pudieron haber hecho una lista y había sectores que se lo pedían así una lista interminable una lista de mercado y pequeñas garantías de no repetición al detalle para enfrentar situaciones muy específicas pero ellos fueron y ellas fueron por la vía de apuntar a las transformaciones que el país requiere y que en relación obviamente con los hallazgos porque no es un decálogo político como algunos han dicho que es un decálogo político no en función de los hallazgos de identificar los nudos como más complejos los cuellos de botella más complejos de la sociedad colombiana donde están los daños más severos los factores de persistencia en función de ese análisis han hecho un conjunto de recomendaciones que ya Marta planteó en distintos planos entonces son recomendaciones de esa naturaleza y el comité tiene que una labor de monitorear es si se están cumpliendo o no podríamos correr el riesgo que los gobiernos digan eso como no es obligatorio como decía el gobierno el presidente Duque el acuerdo está para 15 años entonces cuál es el APAR empezamos en el año 14 más o menos era lo que él decía siempre entonces digamos como no son obligatorias entonces no las vamos a implementar ese es uno de los riesgos que hay aunque el gobierno nuevo ha dicho que las va a implementar en lo que tiene que ver con el gobierno porque todas las recomendaciones no dependen del gobierno hay otras recomendaciones que dependen de otras agencias de estado y muchas recomendaciones están dirigidas como lo planteó el padre Francisco a la sociedad a la sociedad y esas también esas requieren otros cursos de acción pero además de hacer ese monitoreo el comité no está pensado como un equipo de notarios que dice mire se cumplió o no se cumplió en un 5% en un 7% y chao sino que tiene que analizar las razones por las cuales se cumplieron o no valorar las argumentaciones que también que tienen las instituciones responsables o los actores sociales políticos etcétera e incidir sobre esto entonces tenemos el deber de dialogar con las poblaciones los territorios con las instituciones con el movimiento de derechos humanos las víctimas para ver cómo se logra incidir en que se implementen esas recomendaciones eso es una palabra que se usa mucho en el mundo de los derechos humanos una incidencia buscar propiciar crear las condiciones no depende de nosotros que se cumplan las recomendaciones en el sentido de que nos corresponda cumplir alguna pero sí la de ser un facilitador y una digamos como una especie de equipo estratégico para que se cumplan esas recomendaciones tercero el comité tiene la tarea de ver cómo crea un entorno habilitante para que las organizaciones las academias las organizaciones de las víctimas las organizaciones sociales puedan puedan autónomamente hacer sus ejercicios de monitoreo y sus propias luchas porque se cumplan las recomendaciones ahí creo que está la tarea principal porque obviamente digamos que ya lo han planteado tanto Marta como el padre Francisco de la fuerza de la sociedad de la capacidad de la apropiación social que tenga el informe y sus recomendaciones y de la voluntad política que exista en las instituciones depende en buena medida que puedan llevarse a término muchos de estos temas cruciales entonces el comité tiene obviamente que basarse en la información y toda la digamos la producción de las organizaciones pero también facilitar y ayudar a que las organizaciones autónomamente pues presenten sus propuestas a los gobiernos locales al parlamento etcétera en ese sentido una de las tareas más urgentes es ver cómo se logra que el plan nacional de desarrollo próximo incluya efectivamente las recomendaciones ojalá no en el sentido tradicional creo que no va a ocurrir en el sentido tradicional porque hay mucha gente muy valiosa en el nuevo gobierno que tiene compromiso con estos temas el colombio acá siempre decía vamos a incluir las recomendaciones entonces las incorporan en la exposición de motivos pero luego no quedan en el presupuesto y en la responsabilidad institucionales hay que asegurarse que no sea retórica la inclusión y que el plan de desarrollo recoja estas recomendaciones la agenda legislativa que la primera recomendación de la comisión es que se logre terminar las guerras pendientes que se logre implementar el acuerdo de paz integralmente que ha estado estancado durante todos estos años y que se logre de algún modo además de terminar esas guerras buscar la manera de que pues haya una transformación también en el plano social en función de la paz lo que se llamaría en el lenguaje anterior del acuerdo construcción de una paz estable y duradera entonces también toca ver cómo se logre incidir para que esos procesos de paz que se abren ahora a nombre de la paz grande dijo la comisión la paz total dice el gobierno la paz completa se decía hace un par de años puedan digamos ser exitosos no está asegurado que sean exitosos esos procesos hay que asegurarlos porque si no logramos salir de todas estas dinámicas de violencia difícilmente se pueden dar pasos más allá como lo dijo Marta la comisionada Marta ahora entonces creo que ahí hay un conjunto digamos de temas en los que hay que incidir y sobre todo esa posibilidad de apoyar a las organizaciones para que lo hagan y hay un cuarto tema que la comisión empezó a movilizar en sus distintos momentos que es como logramos que haya ciertos acuerdos sociales si se quiere excluir la violencia a la política que asegurar que los partidos políticos hacen acuerdos digamos no sólo para excluir la violencia a la política sino para que la democracia funcione adecuadamente en 2002 por ejemplo la procuraduría dijo que había que anular las elecciones del senado porque había más o menos unas 23 mil mesas que equivalían al 47% de las mesas del país que eran franulentas imagínense y el Consejo contestaba los 1.700.000 votos de esa época o sea ahí hay problemas y no quiero decir que estamos en la debacle electoral pero ahí hay que ver cómo se asegura que efectivamente la democracia sea un escenario que la movilización social sea un escenario donde la policía no golpea masivamente a los jóvenes porque los escenarios de la democracia son la movilización social y la disputa electoral entonces hay que cualificar ese sistema porque si el sistema democrático no funciona digamos los problemas van a repetir como lo decía la comisión de la margen entonces hay una serie de temas en distintos planos la comisión incluso es audaz cuando habla de más territorial dice que hay que revisar incluso el actual modelo de la descentralización porque no ha servido para lograr que haya equidad entre los territorios en Colombia a veces se tiene derechos voy a usar una frase que lo escuché al padre Pancho en otra presentación no tiene derechos dependiendo de donde nace si uno nace en Tumaco no tiene derecho a casi nada y entonces como hace uno para garantizar que haya paz territorial si hay tantas desigualdades si en Buenaventura la gente se puede ahogar porque hay mucha agua pero no hay agua y el 80% está en desempleo al lado de uno de los megapuertos más importantes del país hacia el Pacífico hay una serie de problemas muy grandes que hay que afrontar y de algún modo hay que buscar que haya acuerdos yo sueño con que las universidades públicas y privadas hagan un acuerdo ningún joven por fuera de su superior ni uno y de la educación técnica imagínense que del ciclo educativo los jóvenes aprobescendientes que entran al ciclo educativo solo el 3% terminan en una universidad eso debería ser como dice bueno, igual padre una vergüenza nacional declarada una vergüenza nacional porque ¿cómo hacemos? con un sector de la sociedad nosotros que estamos en una universidad debemos sentir una vergüenza enorme y deberíamos tener como un motivo principal de que el resto de los jóvenes digamos también tengan una inclusión de alguna manera y cuando uno mira esas brechas están en todo el corredor indígena en todo el corredor afrodescendiente en todo el corredor campesino en Colombia aumenta la cobertura aumenta la calidad de educación en entornos urbanos pero a la vez se profundiza la brecha educativa para todos estos sectores entonces ahí hay temas que son muy importantes y ojalá las universidades pudiéramos hacer un acuerdo de esa naturaleza ya como en otros sectores las iglesias están haciendo entendimientos en distintos planos hay que hacer entendimientos con los medios de comunicación los medios de comunicación aquí se hablaba de la verdad y la posverdad como hacemos para hacer un entendimiento sobre esos temas por lo menos en relación con los problemas de la guerra entonces esa idea de buscar acuerdos en la sociedad para hacer ese tipo de cambios es importante y digamos nosotros tenemos toda la voluntad de somos solo unos facilitadores el protagonismo principal estará en las organizaciones sociales para hacer esa apropiación social en las academias en el mundo también político son unos facilitadores pero aspiramos ser facilitadores eficaces para ver cómo logramos que esas transformaciones lleguen a buen puerto no podemos tener un país donde 36 pueblos indígenas están en vida de extinción y a la sociedad le parece eso es normal no podemos tener un poblamiento aprobescendiente con esos niveles de discriminación estructural y perdónenme pongo un ejemplo más cercano a esta región no podemos tener un país donde una vaca vale más que un campesino esas son las situaciones que tenemos y que se deben transformar yo lo digo de manera un poco coloquial el informe recoge de manera muy documentada estos temas y tiene un conjunto de recomendaciones y termino con una recomendación el informe tiene un capítulo hallazgos y recomendaciones muy importantes donde trataron de sistematizar las grandes recomendaciones pero en cada informe ustedes van a encontrar una profundización de esas recomendaciones por ejemplo el informe sobre territorios tiene un capítulo sobre campesinado y un conjunto de recomendaciones muy importantes sobre el campesinado colombiano el capítulo étnico tiene recomendaciones muy poderosas frente a la discriminación estructural el capítulo sobre los derechos de las mujeres habla de que el país debería tener decretar una década por la inclusión plantearse la paridad política en los organismos de representación e incluso hasta una reforma constitucional entonces hay temas en el exilio existe la idea de que hay que votar un estatuto en retorno y una conferencia internacional que impida que los refugiados pierdan sus derechos que actualmente tienen a nombre de que hay un informe de la verdad o un acuerdo de paz cuando no hay condiciones de retorno o cuando voluntariamente no quieren hacerlo por mencionar temas entonces nos toca leer las recomendaciones en el conjunto del informe y ver como obviamente que el capítulo allá de sus recomendaciones hace la gran síntesis pero creo que hay que ver la profundidad de las recomendaciones que hay también en cada uno de los capítulos para que avance entonces yo digo el nombre de los compañeros las compañeras del comité pues les invitamos a ver como aunamos esfuerzos para seguir este camino que ha trazado la comisión de la verdad para ver como no solo leemos los grandes problemas de la sociedad colombiana sino que le apuntamos a resolver muchas gracias muchas gracias